Las faenas en este punto tendrán una duración de dos semanas, quedando habilitado solamente el flujo para vehículos provenientes de Pascual Baburitza en dirección sur-norte, que podrán continuar con la circulación actual, es decir, hacia Chacabuco. Así lo dio a conocer Javier Herrera, asesor técnico de pavimentos Chacabuco, quien mencionó que desde la esquina de calle Chacay quedará restringido el ingreso por Chacabuco hacia el oriente. Asimismo, el ingreso de vehículos de residentes de avenida Chacabuco entre Chacay y Pascual Baburitza deberá realizarse por calle Los Castaños entrando por Chacay. Este lunes 8 comenzamos con la demolición de una faja, la faja oriente de Pascual Baburitza, para poder demoler y así después cuando ya tengamos listo el pavimento Independencia, tener el acceso directo después al meternos a Chacabuco. Desde el 8 hasta las dos semanas de vacaciones que tienen programadas las vacaciones de invierno, son las dos semanas que vamos a intervenir esta demolición y el pavimento. ¿Por qué se eligió esta época para poder analizar este trabajo? Bueno, se eligió por el bajo tráfico que comprenden estas dos semanas, disminuye mucho el tránsito y para el sector sur es mucho el acceso que tenemos, entonces tenemos que tener esta disminución para poder entrar a intervenir en la demolición y va a quedar un tránsito solamente hacia el sector de sur a norte. Los trabajos estarán a cargo de la empresa Ecmovial y se realizarán durante el periodo de vacaciones escolares, lo que fue coordinado con el municipio para aprovechar la disminución de flujo vehicular que normalmente se produce en esas dos semanas. La empresa es la misma que está realizando los trabajos de Independencia, que es Ecmovial, y la misma que después va a realizar los trabajos de Chacabuco. Ecmovial se está preocupando de la nueva reprogramación, ha dado los plazos y es la que está a cargo de este trabajo. ¿Se están cumpliendo con los plazos de acuerdo a la Carta Gran y también con coordinación con el municipio? Claro, como se sabe hubo obras extraordinarias donde se tuvo que hacer una reprogramación de la obra con el asunto del canal, que es de regadío que pasa por Independencia, entonces con esta nueva reprogramación estamos cumpliendo los plazos que hemos estipulado nuevamente. De esta manera se comienza a trabajar en la última etapa de mejoramiento de Avenida Independencia, tanto en su pavimentación como en la construcción del nuevo sistema de evacuación de aguas lluvias y alcantarillado. Posteriormente el municipio dará luz verde a los trabajos en Avenida Chacabuco, que se prolongarán durante el segundo semestre de este año.